Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable nuevamente con ustedes Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy vamos a preparar una rica torta los invito que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos muffins de yogur y frutas los ingredientes que necesitamos son una taza y media de harina de trigo integral media cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de canela media taza de panela molida media cucharadita de jengibre molido una cucharada de semillas de girasol una cucharada de semillas de ajonjolí tres cucharadas de nueces trituradas una pizca de sal seis fresas cortadas en cubitos una taza de yogur de almendras o de soya dos cucharadas de aceite y fresas laminadas para decorar bueno la torta que vamos a hacer hoy deliciosa hoy la vamos a hacer con fresas pero como dice decíamos que es una torta con yogur y frutas ustedes pueden utilizar el yogur del sabor que quieran y así le ponen la fruta yo voy a utilizar un yogur de almendras de mora y vamos a utilizar fresas entonces vamos a hacer hoy nuestros muffins de frutos rojos pero ustedes podrían utilizar un yogur de guanábana y ponerle guanábana o un yogur de durazno y le ponen durazno para acentuar un poco más el sabor de nuestra torta entonces por eso no especificamos ahí el que fruta yo hoy lo hago con las fresas entonces lo primero que voy a hacer es cortar estas fresitas en cubitos para que nuestra nuestra torta que después con con pedacitos de fresa van a quedar distribuidos en toda la masa si lo hacen con unos duraznos por ejemplo pueden hacerlos con duraznos naturales hacer un dulcecito y luego cortarlos así o con la que ustedes más prefieren esta es una torta con harina de trigo integral tiene mucha fibra no sirve para las personas celíacas o intolerantes al gluten porque el trigo tiene gluten pero si no tienen esa intolerancia pues la podrían consumir entonces qué vamos a hacer primero siempre hacemos una torta primero mezclamos los ingredientes secos entonces vamos a poner la harina de trigo integral le vamos a poner el polvo de hornear que es el que nos va a ayudar a que crezca y vamos mezclando le vamos a poner como saborizantes especias como la canela le vamos a poner también jengibre molido le pueden agregar otras si quisieran clavo por ejemplo o anís y van cambiando un poco el sabor de la torta vamos mezclando le vamos a poner también frutos secos y semillas semillas como las semillas de girasol las semillas de ajonjolí entonces lo importante es que vayamos enriqueciendo esta torta con ingredientes muy muy saludables aquí tenemos las nueces pero las nueces nos aportan omegas nos aportan proteína fibra la ajonjolí también nos aporta calcio entonces es una torta que además de rica es muy nutritiva que es lo más importante vamos a ponerle panela molida para darle un toquecito dulcecito a nuestra torta los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales además ahora también estamos en facebook estamos en la lunada tienda vegetariana allí nosotros vamos subiendo información de los cursos y fotos de los cursos que vamos haciendo aquí con todas las personas que vienen muchas personas que ven el programa nos han visitado en los cursos ha sido pues muy bonito pasar una mañana compartiendo ricas recetas nos pueden encontrar también en instagram estamos como la lunada cocina saludable y también en www.latiendanaturista.com y por supuesto nos pueden buscar en youtube como hogar tv channel allí van a encontrar todas las recetas que hemos preparado en este programa de cocina saludable o en cualquiera de los programas que emite el canal que son bien interesantes bueno vamos a seguir nos falta la sal es una pizquita de sal y le vamos a poner ahora sí entonces los ingredientes que ya ya terminamos los secos vamos a ponerle las las fresas y las vamos a integrar bien acá le vamos a poner entonces las dos cucharadas de aceite recuerden que nunca usamos en nuestras tortas ni huevo ni leche ni azúcar ni mantequilla son bien bien saludables y le vamos a poner entonces ahora el yogur de mora este es yogur de almendras si ustedes tienen otro tipo de yogur o un yogur de soya o el yogur que utilicen pues con ese van a mojar esta torta vamos a ir dándole así movimientos envolventes para que toda la harina se empiece a impregnar y a humedecer con el yogur si no les alcanza el yogur que tienen pues pueden seguir mojándolo con agua o con una leche vegetal una leche de arroz, una leche de avena, leche de soya, leche de almendras si quieren aprender a hacer estas leches pueden ver en nuestra página que aquí dictamos un curso de leches donde enseñamos a preparar 12 leches vegetales es muy práctico salen más económicas son más saludables no tienen conservantes entonces es importante que aprendan a prepararlas bueno ya vamos así a tener lista nuestra masa la masa debe quedar muy suave que caiga que veamos que está todo bien bien homogénea la mezcla y entonces las vamos a poner en los moldes en unos moldes de silicona yo los hice con unos moldes grandes pero ustedes pueden elegir si quieren más pequeños eligen el molde que quieran vamos a ponerlos tres cuartas partes del moldecito para que cuando crezcan pues no se nos vayan a desbordar aunque si los queremos con un copetico entonces van a ponerlos un poquitico más llenos aquí nos queda muy rica esta tortita para que la hagan en un molde grande lo pueden hacer para unos cumpleaños para una celebración especial o lo pueden hacer así pequeñitos para unas onces para enviarle al niño al colegio entonces ya cuando tenemos los moldes ya con nuestra mezcla los vamos a llevar al horno a 180 grados aproximadamente por unos 15-17 minutos también eso depende mucho del horno que cada uno tenga pero vamos a mirar que cuando le pongamos un palillito salga limpio si sale todavía untado como de moronitas quiere decir que le hace falta un minutico dos minuticos más entonces vamos a mirar cómo nos quedan porque yo ya tengo unos aquí ya listos para que ustedes vean cómo nos quedaron estos yo los voy a llevar ahora ahora más tarde los llevo al horno y aquí vamos a ver cómo nos quedaron estos quedan grandes como les decía son bien grandes pero quedan quedan muy bonitos los pueden hacer hasta para negocio muchas personas lo hacen y los venden y pues venden un alimento muy muy natural si no pueden consumir de pronto panela pues entonces le ponen stevia pueden ponerle unas 15 goticas a la mezcla y ustedes van mirando si les parece bien así le suben un poquito más la stevia para que hagan una que sirva para las personas diabéticas entonces en ese caso utilizarían una fruta que puedan consumir las personas diabéticas bueno vamos a decorar entonces con unas hojitas de hierbabuena vamos a ponerle aquí para darle como colorcito a esta torta pues podemos decorar una mesa con bien bonita así con unas laminitas de de fresa y simplemente las ponemos así y decoramos la mesa y vean lo fácil y lo económico que es hacer nosotros mismos nuestras propias nuestras propias tortitas pues amigos yo los invito que hagan estas preparaciones saludables que me cuenten que si tienen alguna duda que me pregunten también me encanta que vengan y nos conozcan que hablemos que me hagan preguntas de preparaciones o que me digan cómo les ha parecido todo les cuento así como anécdota que vino un muchacho y me mostró una agenda con todas las las recetas que vio de nosotros en el programa las consultó también en youtube en nuestro canal en hogar tv channel y me trajo toda la toda esa agenda tan linda llena de recetas de cocina saludable pues me encantó muchas gracias a él por haber venido y gracias a las personas que me escriben también en facebook por ahí nos estamos comunicando y pues con mucho gusto cualquier cosa que les pueda colaborar por acá me encuentran también en nuestra página www.lalunada.com o www.latiendanaturista.com y nuevamente les repito en nuestro canal de youtube hogar tv channel pues amigos espero que las preparen que me envíen sus fotos y que me acompañen en otro programa nos vemos en otra oportunidad un abrazo para todos muchas bendiciones que estén bien gracias a todos que nos vemos en otra oportunidad y nos vemos en otra oportunidad que nos vemos en otra oportunidad que nos vemos en otra oportunidad Gracias.